Y bueno, ya es jueves que nos deparan los astros, ya está aquí el maestro Piyush. ¿Qué tal, maestro? Adelante. ¿Qué tal? Les saluda el maestro Piyush y les diré qué dicen las estrellas. Géminis, tienes razón, la gente necesita un líder inteligente y con visión. Avísales a todos si es que llegas a saber de alguien, ¿va? Cáncer. No te preocupes por haber puesto el mal ejemplo. Mejor preocúpate porque ahora te van a poner de ejemplo. Leo. Evita discutir con gente que a lo largo del tiempo ha demostrado que no sabe escuchar lo que le dicen. Sagitario. Evita discutir con gente que a lo largo del tiempo ha demostrado que no sabe escuchar lo que le dicen. Virgo. Con este clima cambiante será mejor que pases el tiempo en espacios cerrados. Así no te mojarás y hasta puede que te vayas acostumbrando. Libra. Libra. Escorpión. Si ves que el dinero dejará de llegar, no deberías angustiarte. Bastante tiempo tuviste como para poder ahorrar lo suficiente. Pisces. Acuario. Es natural sentir emoción, pero recuerda, el problema no es el tamaño de la jaula. El problema es no poder hacer lo que te da tu regalada gana. Aries. Por regla general, evita ofrecer tu cabeza en charola de plata. Todos saben que después no vas a querer cumplir. Capricornio. Ahora que apenas sales de tu letargo, sería bueno que buscaras sabiduría en los textos. Te recomiendo la liebre y la tortuga. Tauro. Pues últimamente anímate. Si ya ves que todos lo están haciendo, ¿qué más da intentarlo de nuevo? Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Soy el maestro Piyush y ya les echo de menos.